Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar a freír, por supuesto, ya aquí tenemos avanzado un paso. Tenemos friéndose la cebollita y el pimiento en juliana desde hace unos aproximadamente unos ocho minutos. Y yo lo único que necesito es un recipiente, huevos, bastantes huevos. A ver, yo te sostengo, mi niña. ¿Listo? Esto con la batidora no, Manny, se pasa. No, con la mano. Suficiente sal. Allí está. Sal. Leche, por favor. Ahora sí, ¿en forma de hilo? En forma de hilo. Aquí no importa, pero pónganme la forma de hilo para que no salpiquemos. Allí está. Allí está. Y sí lo logré. Muy bien, corazón, gracias. Ahí las dos, gracias. Es el momento de poner pan. Del que usted tenga, viejito, se puede poner. Por eso me gustan las fritatas, lo acabas de decir, el punto exacto. ¿Sabes qué sucede? Que este tipo de fritatas podemos usar el pan que nos quedó. Fíjate. No tirarlo. No lo tire, por favor, por nada del mundo. Es bien importante que tomen en cuenta esos pequeños consejos. El pan duro, por ejemplo, ya lo cortó de esta manera. Pónganle a la tostada y al horno y le va a quedar unos crutones para una ensalada. Buenísimo. Y si no, también molerlo en el procesador y tienes pan para empanizar y no tienes que andar comprando a la compañía del osito. Sí, háganlo, háganlo, háganlo. A la compañía. Ahora, está listo nuestro recipiente. Vamos a poner. Fritatas. Y esto siempre lo tenemos en casa, la cebollita, el huevito. Y la pueden hacer de lo que quieran, que es lo que más me gusta. Me gusta hacer las cosas fáciles para que usted, la verdad, no se complique mucho la cocina. Bájate. Muy bien. Perfecto. ¿Estamos listos? Listos y dispuestos. ¡Mmm, qué rico, mani! Yo quiero. No, no he desayunado. No has desayunado. También ayer vino una chica a cantar que tampoco había desayunado la pobrecita. Tampoco había desayunado. Pobre, pero bueno. Ahora, queso de cabra. Queso de cabra. Ay, me encanta. Me encanta. De cabra, cabrita. Del monte de allá. No, de cabra, de cabrota. Oye, mani, ¿tú viste la novicia rebelde? ¿Cómo canta? Olé, olé, olé. Así, de esas cabras. De esas cabras. De esos montes. Era la novicia rebelde. Claro. Y cantan las marionetas de cabritas. Olé, olé, olé. Así, así. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. ¿Tú la viste, mani? Seguramente. No, no era Heidi. Sí, no, que no era. Ay, es que es más joven Don Cheto. Entonces, el novio, la novicia rebelde. Sí, exactamente. Ya sabes. Ahora, queso parmesano. Suficiente. Y se va al horno. Por aproximadamente 30 minutos va a estar lista nuestra frita. Muy. A 350 grados, pareja y 280 centígrados. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal. Y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano. A 39антs, pareja y 280 centígrados. Si quieres más, te va a estar listo. Si quieres más pues,回去 un miracle pro,